Música Música Que no daría porque a mi lado estuvieras tú Me bajaría un pedacito de cielo azul Música Tú que en mi vida fuiste mi encanto y mi inspiración Hoy que no te adió, pierdo las notas de mi canción Que no daría porque a mi lado estuvieras tú Me bajaría un pedacito de cielo azul Música Música Muy bien, está muy bonito, no lo he escuchado Es un molero muy bonito Es antiguo Es antiguo